Estos son 3 lugares muy divertidos para conocer en Puebla, parte 4 Número 1 comenzamos con la tienda temática de Harry Potter En el centro histórico de la ciudad se encuentra esta tienda que para todo amante de Harry Potter le va a fascinar Ya que cuenta con muñecos, ropa, accesorios y muchas referencias a todo el universo de Harry Potter Además cuenta con adornos y una que otra figurita de edición especial No solo eso sino que también tiene un menú de bebidas que debes probar si es que quieres visitarlo y conocerlo un poco Número 2 los helados más divertidos de todo Puebla Estamos hablando de heladísimo ubicado aquí en el centro de la ciudad Y aquí te vas a poder encontrar con paletas con forma de tus personajes favoritos De caricaturas, videojuegos o de cualquier figura que esté de moda Las figuras se van actualizando así que nunca te vas a aburrir de esta heladería Además que cuenta con sabores muy locos como de coctelería Y número 3 el restaurante más cool de toda Puebla Muy cerquita del callejón de los sapos se encuentra Barrio Un concepto nuevo en la ciudad que tiene DJ en vivo Cuadros y arte por todas partes Y además manejan una carta de botanas, de snacks, plato fuerte que está muy variada Sin duda es el lugar perfecto si quieres salir de la rutina o invitar a tu pareja a un lugar nuevo Eso ha sido todo en mi parte, síganme para más recomendaciones y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!